Dense a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios que supera a todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Quizás le pedimos ayuda a Dios para tomar una decisión, y nos parecía que estábamos siguiendo la guía del Espíritu Santo. Pero puede que las cosas no salieran como esperábamos. Tal vez enfrentamos dificultades o situaciones que nos llevaron a hacer cambios grandes en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para no inquietarnos y tener la paz de Dios? Lo que Pablo les dijo a los filipenses nos enseña que el remedio para la preocupación es orar. Así que oremos cada vez que nos sintamos muy preocupados. Y hagámoslo con fe, con plena confianza en que Jehová se interesa en nosotros. También, démosle las gracias por las bendiciones que nos da. Nuestra confianza en Él se fortalecerá cuando recordemos que Él puede hacer más que sobreabundantemente en exceso de todas las cosas que pedimos o concebimos. Efesios 3 20 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!